Hemos ejercido toda la presión suficiente que nos permita estar en una situación en la que esa negociación sirva para que Maduro salga y se inicie una transición. Nosotros queremos una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Nosotros anhelamos una solución pacífica a la crisis del país. Y evidentemente que la única forma de lograrla, la única forma de lograr lo que plantea Pompeo es que nosotros incrementemos la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca un cambio político en Venezuela.